¿Qué tal mi gente linda? Que Jehová Dios les bendiga, Ronnie Mendoza les saluda. Yo sé que tal vez a muchos de los tengo aburridos, pero como ciudadano guatemalteco, me veo en la necesidad de pelear por mi gente, la gente que me representa, porque no los represento yo a ellos, ellos me representan a mí por ser pueblo. Hoy más que nunca, quiero decirle a todos los mercados que se están uniendo con nosotros, señor presidente Alejandro de Matei, señora ministra de salud, tiemble, porque el pueblo de Guatemala se está preparando. Ya no más, queremos trabajar, es lo único que pedimos. Hoy estamos aquí con la gente linda de Chinabla, porque están dispuestos a pelear por trabajar, no por andar robando. La gente lo único que está pidiendo es poder trabajar. Ahora me salen con la noticia de que las tiendas de barrio tienen que cerrar a las 7 de la noche. Perdónenme, pero yo tengo gente que llega a las 9 de trabajo y tienen que ir a una tienda a comprar su cena, porque no tienen el sustento diario más que el día a día. Ahora, seamos realistas, el pueblo de Guatemala está despertando, señor presidente. No olvide que usted es trabajador nuestro. Todo aquel que es servidor público es trabajador del pueblo, y cuando el pueblo se une, no hay poder humano que pueda en contra de ellos. Así que hoy ya se dice presente el mercado de Chinabla. ¿Están dispuestos a pelear? Sí. ¿No se les escucha? ¿Están dispuestos a pelear? Sí. Hay un dicho que dice que ¡Pueblo Unido! ¡No se les escucha! ¡Pueblo Unido! ¡Pueblo Unido! ¡Pueblo Unido! Seamos realistas, señor presidente. Lo único que queremos es trabajar. Es todo lo que pedimos. Aquí estoy con un amigo, Cristian Chávez. A él le arrebataron la candidatura. De aquí le hicieron fraude, señora alcaldesa. En su cara se lo puedo decir. Usted estuvo con la vieja política, la señora Sandra Torres. Lastimosamente, a la gente buena no la dejan trabajar. Pero el pueblo de Chinabla está despertando, señores. Y aquí no miro a ningún otro candidato. Casualmente me lo contré a él y me dice que él estuvo de candidato. ¿Por qué partido? Valor. Por partido Valor. De la Huevos de Agua de Sur y Ríos. Perdón, Suri, se me salió. Seamos realistas. Guatemala necesita un cambio. Así que, ¿dónde están los demás candidatos? ¿Por qué no pelean por su gente? Ah, pero en tiempos de campaña, ¿cómo estás, mamita chula? Pero cuando ya son candidatos o cuando están en la alcaldía, se les olvida que vienen y apoyar a la gente que los puso en ese lugar. Así que, señora alcaldesa, espero venir muy pronto y encontrar un mercado más digno. La gente lo está manteniendo limpio porque quieren trabajar. Vamos a hacer un recorrido, no supervisando, porque yo no soy quien para supervisar, pero las medidas que podamos implementar, las vamos a implementar. La señora me estaba enseñando que bajo el dinero de ellos, compraron... Estas son redesías, ¿correcto? Sí, son redesías. Redesías para que la gente que vende tortillas o producto comestible se los pongan. Esto no lo donó la alcaldesa. Esto lo compraron ellos con su propia bolsa, ¿o me equivoco? De igual manera, compraron estas gabachas que hasta ganan de ponerme una a verme sexy, dijo el cuate. Seamos realistas, Guatemala. Guatemala necesita un cambio, le necesita de fondo. Hoy más que nunca, ¿tú qué vas a hacer? Señora alcaldesa, la invitamos a que venga aquí y que ponga la cara. No sea cobarde. Guatemala necesita de gente de valor. Así que vamos a hacer la lucha por hacer la diferencia y un mercado más que se suma a la lucha. Y no olviden, no olviden que son 207 mil transportistas en Guatemala, de los cuales solo represento 27 mil. Pero con esos y con los mercados, más que suficiente para detener el país. Si nos detienen a nosotros, detenemos a todos. O todos en la cama, o todos en el suelo. Que igual Dios te bendiga, Ronnie Mendoza te saludó. Y vamos a pelear por esos tienderos, esos famosos chinos que les decimos nosotros. Vos chinos, dame una Coca-Cola. Vos chinos, una Pepsi. Por esa gente que madruga, vamos a pelear también porque no es justo que a las 7 de la noche estén cerrando. Así que Ronnie Mendoza no se esconde, Ronnie Mendoza pone la cara. Y una vez más te digo, bendigo al pueblo Israel y bendigo tu vida. Hasta una próxima. Ronnie Mendoza te saludó de aquí de Chináptula. Dios te bendiga y saludos.